Hoy para mí es un día especial, hoy cedremos la noche Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi danonche? Y al despertar ya en mi vida sabrá algo que no conoce Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es pejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi danonche? Y al despertar ya en mi vida sabrá algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi danonche? Y al despertar ya en mi vida sabrá algo que no conoce Jamaré abrazado a mi vida sabrá algo que no conoce Jamaré abrazado a mi vida sabrá algo que no conoce Gracias.